Hoy se ratifica la confianza de los colombianos en su fuerza pública con la votación a través de los representantes a la Cámara que representan a los colombianos en este Congreso de la República. Los soldados de Colombia todos los días protegen a los colombianos. Los soldados de Colombia todos los días combaten a todas esas organizaciones símbolos del mal como las disidencias de las FARC que lo que busquen es a través de la violencia y el narcotráfico generar terror y afectar a la población colombiana. La operación que se desarrolló en Putumayo fue en defensa de los putumayenses para erradicar de allí esa esclavitud que quieren imponer con el narcotráfico y la violencia. Todos los días exigimos a nuestra fuerza pública el cumplimiento de todos sus operativos con estricto apego a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario como se hizo en esta operación y como se hace en todas las operaciones de nuestro ejército nacional, de toda la fuerza pública. Son pocos pero ruidosos los que diariamente quieren afectar la legitimidad de nuestra fuerza pública pero hoy con esta votación contundente se evidencia que hay confianza por parte de los colombianos en los soldados de la patria. Hay muchos que desde la institucionalidad buscan deslegitimar a la institucionalidad. Colombia no puede permitir que se cambie una narrativa planteando que es la fuerza pública la que es enemiga de Colombia. Los malos y los enemigos de Colombia son otros y a ellos, a esas estructuras criminales son los que combate con decisión nuestra fuerza pública todos los días para garantizar la tranquilidad, para garantizar la libertad, para garantizar por supuesto la seguridad de todos los colombianos en el último rincón de la patria y en los departamentos como en el Putumayo, que se ha visto afectado por esas disidencias de las FARC. Seguirá nuestra fuerza pública, el ejército nacional, la armada nacional y por supuesto quienes participaron de la operación colaborando con las autoridades competentes para que se desarrollen todas las investigaciones necesarias. Con todas nuestras fuerzas seguiremos hasta el último día de la administración del presidente Duque combatiendo a esas estructuras de las disidencias de las FARC, del ELN, que son los verdaderos enemigos de Colombia, para que en todo el territorio colombiano haya tranquilidad, haya legalidad y exista como requiere Colombia seguridad. Muchas gracias.